bueno por supuesto no se puede dejar no se puede dejar de ninguna manera fuera de la consideración general la cuestión que tiene que ver con el fallo del viernes próximo pasado de alejo ramos padilla aquí me preguntan si no cabe el juicio político cabe pero como decírtelo no 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 es que es patear para que entre en el arco digamos que entra en toda la cancha alejo ramos padilla ha producido un fallo absolutamente provocador pero ideológicamente es consistente con lo que viene ocurriendo en el poder judicial de la provincia de buenos aires no en todo el poder judicial pero si en muchos efectores justamente publicamos está publicado en noticias y protagonistas puntocom los invito a todos en la edición 1281 nuestras actualizaciones la posición que tiene el fiscal juan pablo lodola que está justamente a cargo de la fiscalía que tiene la responsabilidad en los temas que están vinculados a usurpación de tierras en ese sentido este en varias reuniones que han ocurrido en los barrios del sur donde están los mayores problemas donde en este fin de semana hubo alguna novedad positiva para la sociedad ahora lo voy a desarrollar luego lo ha insistido en un criterio que es muy llamativo habla del mal propietario quien sería el mal propietario dice bueno está esta denuncia usurparon este terreno el terreno está alambrado no tiene pago impuestos y tasas no y un mal propietario mal propietario si es una es una construcción nueva por afuera de la constitución y del derecho de la propiedad qué dice rabo padilla en su fallo y bueno que el terreno no estaba alambrado que ocurrió a la luz del día que se hizo sin que se afectara a nadie es decir no fue una instrucción por la fuerza sino mira ya están estos lotes acá bueno listo acá nos quedamos nosotros haciendo inclusive omisión de algo que quedó muy claro cuando se produjeron esas tomas de terrenos ahí en el partido la plata que existen grupos organizados que este habían hecho una venta que esa gente que esos desposeídos que esos que están realmente en el fondo del listín de lo que ocurre en una sociedad que no tienen dignidad para vivir no tienen dignidad mínima para vivir son usados son empujados no haber la única razón por la que hay pobreza en una nación como la argentina con los precios y los dones que tiene nuestro país es que la pobreza es un inmenso negocio tema que vengo sé que muchos de ustedes comparten estos años señalando hace más de 25 años cuando empezó todo este rollo de los movimientos piqueteros era claro que como después confesó grabois cuando hacen lío es porque buscan guita cuando hacen quilombos porque buscan plata en estas tomas no hay gente que se va enterando y inocentemente despojada de todo conocimiento desesperada va por un terreno los llevan todas estas cuestiones son provocadas alejo ramos padilla eligió no investigar el fondo de la cuestión quiero citar que un ha ocurrido algo este fin de semana a mi criterio positivo hay una persona que ofrecía a través de una página de facebook muy concurrida que es marketplace este terrenos bueno este alguien alguien denunció se actuó se tuvo esta persona la persona circulaba a bordo de un vehículo que estaba en condiciones de circular que no tenía tampoco carnet esto estaba referenciado con una inmobiliaria la inmobiliaria fue allanada se secuestraron una computadora bueno etcétera etcétera este y la municipalidad como en el cooperativo que fue conjunto detecta una situación de irregularidad en el lugar donde funcionaba la inmobiliaria este directamente lo que hacen es clausurar habrá que ver ahora la evolución de todo esto no está claro porque no aparece si esto también está digamos en comisión de la fiscalía del doctor lodola o no y habrá que ver cómo sigue este este tema el tema es epidémico en esta en este partido general por redón por varias razones aquí hubo en la década de 60 este loteos enormes increíbles de tierras este hacia el sur del partido hacia la zona de camet en la zona de sierra en el pasaron muchas cosas en la argentina muchos de esos títulos quedaron imperfectos con el correr del tiempo hay hay gente que quema que sigue manejando yo recuerdo que hubo un momento a mi criterio era el el gobierno de cats y creo que pagni era secretario de gobierno se hizo una acción se detectó una persona se llevó adelante todo un tema y me parece que después el propio sistema municipal lo terminó dejando absolutamente en la nada lo que ocurre es que bueno una una situación se suma a otra situación y otra situación se suma otra situación y vivimos en esta especie de de montaña rusa absolutamente enloquecida pero reitero entiendo que están todos los los supuestos dados para que haya una acción de juicio político entre ramos padilla no tengo duda segunda cuestión es una es un esquema ideológico muy establecido muy sorprendente muy sorprendente porque la información que nosotros subimos actualizar ayer este fue elaborada el día sábado con información que fue surgiendo durante la semana como es posible que un fiscal aquí esté diciendo que hay que ver si el criterio es del buen propietario el propietario propietario en todos casos si no pagó las tasas si no pagó los tributos provinciales bueno el estado tiene acciones para ese cobro hasta llegar a la expropiación del bien y poder sacarlo a remate la usurpación nunca puede ser el camino consentido por quienes son efectores de la ley que tienen que tener primero que nada apego a la constitución y por supuesto apego al ordenamiento jurídico sin invenciones creativas de carácter sociopolítico como como hacen la fiscalía no es un laboratorio sociopolítico es el lugar de aplicación de la ley esto es lo que cuenta lo que debe contar realmente ciertamente debe contar en otro orden de cuestiones y referido a lo que está ocurriendo reitero esto se levantó el paro de camioneros el intendente pasaglia lo ha confirmado a través de su cuenta de twitter él había dicho claramente que estaba absolutamente dispuesto a salir con los trabajadores municipales a hacer la recolección esto le iba a agregar una una nota de depresión los dirigentes de camioneros han estado digamos en este sentido en una en una posición este absolutamente belicosa bloqueando la la localidad en cuestión llevando adelante una acción manu militari que bueno empieza empieza a este desnudarse completamente ayer la la presión mediática sobre este tema fue absolutamente enorme recordemos que habían estado allí este tanto hugo mollano como pablo mollano diciendo que estaban en apoyo de los trabajadores y que los trabajadores lo que estaban haciendo o que habían hecho era este reclamar este por sus derechos no no hay una situación de de reclamo por los derechos una gran fábula basada en el hecho de la impunidad a la que han gozado los mollanos hasta el presente tiempo hago votos porque esto que está ocurriendo en donde se habló mucho de la fiscal de primera instancia y la jueza de primera instancia pero hay que decir que todo esto ha sido ratificado a nivel de la cámara este penal correspondiente y que marca un punto de inflexión más que interesante no se puede tolerar no se debe tolerar bajo ningún punto de vista que alguien este tenga la cuota de poder que se han auto asignado los dirigentes camioneros a partir de una cuestión que claramente es viciosa porque esto es extorsivo ejercen extorsión no están por los derechos de los trabajadores sino por la extorsión en este sentido bueno ayer hubo una una fuerte ronda también de florencia arieto que ha tenido mucho que ver asesorando a este estos grupos que se estas empresas que se fueron armando en un grupo que decidió dar batalla legal y frontal contra este la prepotencia de camioneros por supuesto que esto despierta muchas cosas uno uno lee en las redes gente que dice bueno promovamos la desafiliación masiva tiene sentido una sociedad moderna una sociedad contemporánea sin organizaciones gremiales no tiene ningún sentido una cuestión es la praxis gremial una cuestión es la lucha y la búsqueda de un estado de satisfacción para quien tiene para ofrecer y ofrece y debe brindar su esfuerzo como como trabajo y otra cosa es esto estas no son organizaciones gremiales estas son organizaciones gremiales cooptadas por delincuentes los moyanos son delincuentes no se puede seguir hablando de ellos como sindicalistas hace mucho no son sindicalistas entre otras cosas son todos millonarios y son todos millonarios por izquierda se han llenado los bolsillos de una manera asquerosa el día que le saquen el polvo al expediente de la investigación sobre la ochoca ochoca es la obra social de camioneros que hizo este que se hizo en en comodoro pi al respecto de todo esto que lo hizo el fallecido juez bonadío que está en algún momento van a tener que mover esa causa por el tema de cómo se robaban la plata con los troqueles este truchos de medicación anticancerígena se termina todo porque además la principal responsable todo eso es la señora zulet esposa de hugo mollano algún algún día en algún momento esa causa que que muestra todo el espanto y toda la impudicia de esta gente va a tener que ser elevada a judicial y público no puede hacer que sea eterna la impunidad de esto de de todo un sector que es absolutamente gravoso para la sociedad argentina totalmente gravoso para la sociedad argentina ya continuamos y Gracias por ver el video.